Todo listo para iniciar la sesión. Santos es retratista, retratista de mascotas. Tenemos que hacer unas fotografías con unos collares y unos peluches. Entonces hoy vino Balú, hacemos alguna foto así tipo navideña. Balú no es modelo profesional y se cansa de posar. Pero sabe hacerlo si hay buenas razones. Siempre las chuches, porque normalmente los perros a las chuches responden siempre bien. Vas ensayando distintos ruidos, normalmente les suele llamar más la atención los ruidos que son más agudos. Son contados los fotógrafos de mascotas, porque hasta hace poco el mercado solo demandaba sus fotos para publicidad y catálogos. Ahora hay muchos más clientes. Los clientes particulares casi siempre es para, bueno, porque tienen en mente decorar la casa, hacerse la sesión por Navidad o si va a haber un cumpleaños. Pues esto, por ejemplo, es un calendario que hice en el 2016 que se llamaba Sophisticadox y era temático, era sobre perros todos con algún tipo de accesorio. Y no solo perros ramurosos visitan su estudio. Suyas son también las fotos del calendario solidario de Adoptastour. Lo que se intenta con este calendario es conseguir fondos para todos los gastos veterinarios de los animales abandonados. Y cogemos siempre animales que estén en la protectora y en adopción. Retratos que a menudo les permiten encontrar familia. Adoptado fue Balú y de ahí a modelo ocasional, acostumbrado a los flashes, aunque siga disfrutando más los ratos de juego. Adoptado fue Balú. ¡Vamos! 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 – Esto va a ver… ¡Vamos! ¡Vamos! www.all yes! Gracias.